Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Y continuamos con tantas bondades, mire, que se pueden encontrar como la semana pasada, como será la semana próxima, pues hicimos una serie, mire, de investigaciones para descubrir todos aquellos usos que se le puedan dar a ingredientes que tradicionalmente están dentro de una cocina, pero que puedan servir para su salud y bienestar y su belleza y su encanto. Fíjese que en un día de estos, pues que me trasnoché, porque salimos con Albertico, que a él le encanta sacarme a cenar, llevarme a todos lugares como tiene a sus amigos, de entre los entrenadores físicos extranjeros que están aquí en Guatemala, y os hacen sus puchunes, sus pasanducas flucas. Y entonces él me dice, te vienes conmigo con suelo. Me dice, ay, digo yo, la muerte, Kirina, otro desvelo. Pues en esos desvelos tan realegres, me trasnoché y digamos que me resfríé, porque mucho calor en el día y hace tanto frío por la noche, ¿verdad? Entonces amanecí como algo casasposa, ¿qué le diré? Y entonces dije, yo tengo un poco, digamos, que inflamada mi laringe, ¿verdad? O sea, me duele la garganta al chavar. Y recordé un remedio que hacía mamá, que es, mire, le digo yo que mano es santo, es poco. Es una gran cosa, él sí, pero es que sí. Mire, toma usted una taza de agua, mire, ya con todo lo que les he estado conversando, ya no está hirviendo, ya no está hirviendo, pero usted tómela cuando está hirviendo, porque necesitamos que vaya bajando la temperatura y lo más caliente que usted aguante, ahí es donde la vamos a utilizar. Entonces, digamos que a media tacita de agua hirviendo, usted le pone dos cucharadas de sal gruesa, de sal de cocina. Y entonces lo mezcla muy, pero sé que te bien. Cuando usted ya mezcló eso, va probando hasta donde su paladar le permita tomar lo más caliente que pueda, pero no la va a tragar, a deglutir, a ingerir. No, es que no. Momento, enterraos, que la está peinando, dijo el viejito, ¿verdad? Momento, vamos a continuar. Además, cuando usted logra dar un sorbo de esa agua, hace un buche, una gásgara. ¿Sabe cómo se hacen las gásgaras, verdad? No me va a decir que nunca he hecho gásgaras, porque no le puedo creer. Entonces, deja usted, o si es de quienes no saben decir el... ¿Qué implica una gásgara? Pues al menos deje usted que el agua está caliente, haga su trabajo al fondo de su garganta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la sal le va a retirar la inflamación. ¿Por qué? No me pregunte, porque ya no tenemos tiempo de que yo le explique. Pero la sal es el remedio que le va a ayudar a usted a suavizar su garganta. Luego de las gásgaras de sal, se chupa una cucharadita de miel y mire, requete. Eso sí, para mis remesas, el Banco Industrial.